Música Mi nombre es Lilian Monestier, les doy la bienvenida a esta mesa en relación al tema desafíos para un desarrollo institucional de ISEF, vínculos interinstitucionales y redes académicas es lo que nos convoca hoy. Como les comentaba, mi nombre es Lilian Monestier, estoy encargada de la unidad de proyectos, convenios y cooperación desde el año 2018. Una pregunta, ¿puedes hablar un poquito más alto? Sí, cómo no, cómo no. Estoy desde el 2018 en la unidad de proyectos, convenios y cooperación de ISEF. Me acompañan en esta prestigiosa mesa Cecilia Fernández y Gonzalo Vici Gianotti. Les cuento que Cecilia Fernández es docente de la Universidad de la Facultad de Química desde 1993. Se desempeña como profesora agregada de inmunología en el Departamento de Biociencias, que no pongo la fecha, cargo que ocupó en régimen de dedicación total hasta el 2015. Obtuvo en la UDELAN el título químico-farmacéutico y realizó un doctorado en la Universidad de Cambridge, Reino Unido, que culminó en 1993. Desarrolla su investigación en el área de bioquímica y la biología molecular de parásitos y desde el 2015 está a cargo del pre-rectorado de investigación. Bueno, Gonzalo, docente e investigador del Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, asistente académico del Instituto EMBA y del área social y artística, representante del área social y artística en la Comisión de Asuntos Internacionales, delegado asesor del rector en la Asociación de Universidades Grupo Montevideo. Bueno, también nos acompaña Pía, ayudándonos con la lengua de señas en este encuentro. Como ustedes ya saben, este es el tercer encuentro dentro de una serie de charlas, seis charlas, en el marco de un proceso de elaboración del Plan de Desarrollo Institucional de ISEF 2021-2025. Este es un plan de desarrollo que implica un pensar juntos a la institución. Muchas veces las instituciones en la vorágine diaria no nos damos tiempo para pensarnos y para ver qué rumbo queremos tomar. O sea que en este marco estamos reuniéndonos para pensar juntos lineamientos generales en relación a estos procesos colectivos y las decisiones que el ISEF va a ir tomando para definir el rumbo a mediano y largo plazo. O sea que momento importante para todos. En relación a este tema que nos convoca, en relación a los vínculos institucionales, el ISEF viene realizando un esfuerzo en relación a profundizar los vínculos institucionales, ya sea a nivel público como privado, ¿sí? Ha formalizado una serie de acuerdos que anteriormente eran, podríamos decir, informales y que se propuso comenzar a formalizarlos, ¿sí? Dado que antes dependía de voluntades individuales, ¿verdad? Y esos vínculos muchas veces como que se perdían a lo largo del tiempo. Hoy más que nunca el trabajo colectivo es sumamente necesario y en este sentido, bueno, se han firmado acuerdos con diferentes organismos públicos y privados. También en relación a los programas de movilidad, ¿sí? El ISEF está haciendo uso ya hace bastante tiempo de los programas que ofrece UDELAR. Principalmente se usa el ESCALA, ¿sí? Y el programa 720 son como los favoritos. Los vienen usando fundamentalmente los docentes, conjuntamente con la unidad de apoyo a la enseñanza y con la unidad de comunicación estamos elaborando un proyecto de promoción para que estos programas sean utilizados también por los estudiantes de grado y por los gestores y administradores de ISEF. a través de un material que se va a publicar en la web, ¿sí? Bueno, con respecto a las redes académicas, hay mucho por hacer. Quizás es el panorama que tenemos como que nos hace falta realmente un mapeo de todas las redes, todas las redes vivas que existen hoy dentro de ISEF. Las redes se van construyendo, las van construyendo los estudiantes, los docentes, los egresados, ¿sí? Y hoy por hoy se está pensando en armar un proyecto que permita presentar justamente un mapa situacional de cuáles son las redes a nivel nacional e internacional, ¿sí? Para de alguna manera también, así como se están haciendo con las relaciones, con las instituciones, formalizando acuerdos, también que empezar a aprovechar las redes internacionales que ya existen y que el ISEF tiene un interés en pasar a integrar, como constituir otras nuevas. Esto es apenas un esbozo, todas las cosas que están pasando en ISEF, una institución viva, joven, con mucho por delante, con muchas ganas. Y bueno, me parece que esto justamente es un espacio para pensar la institución y bueno, ustedes con su vasta experiencia y con su conocimiento seguramente nos van a ayudar a pensar todos juntos todo esto. Este plan, digamos, de desarrollo institucional lo viene llevando adelante también equipos de trabajo, ¿sí? Y en ese marco el equipo número 4 elaboró una serie de preguntas que creo que ustedes también ya cuentan con ellas. Y bueno, pensamos que esas preguntas podían ser, antes que nada quiero contar quién conforma ese grupo, ¿verdad? Porque las cosas salen a partir de esfuerzos de personas. Voy a nombrarlos, Evelice Amgarten-Pitzau, y Evelice, tu apellido es muy difícil, María Emilia Bulanti, Andrés González, Carlos Magallanes, Carla Mancino, Camilo Rodríguez y Mónica Ruba. ¿Sí? Bueno, este equipo está trabajando justamente sobre esta temática, sobre las relaciones institucionales y las redes académicas. Y si a ustedes les parece, leo esta primera pregunta como para empezar a conversar sobre estos temas. ¿Sí? Bueno, ¿cuándo se entiende que hay una red académica constituida? ¿Cuál es el proceso de formación y consolidación? ¿Cómo se la concibe? ¿Qué la define? En ISEF hay varias relaciones con redes, pero informales, ¿sí? ¿Y cómo se las debe formalizar? ¿Qué es la pregunta abierta? Usted por retorno. ¡Qué bien! Bueno, buenas tardes y sobre, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Yo la verdad que lo más que podemos hacer, creo, y me parece que Gonzalo va a estar de acuerdo en eso, me animo a hablar por los dos, es sobre todo conversar con ustedes y pensar juntos. Porque lo primero de todo es que en esto de verdad creo que no hay recetas y cualquiera que las dé, yo creo que están mintiendo, pero, o bueno, o puede armarse un marco en el que le interesa moverse. O sea, eso siempre es válido, que alguien diga, bueno, una red es tal cosa, está de acuerdo a quien la definió con determinada finalidad que haya acuerdo con eso, pero, con toda honestidad, me parece que cualquiera de las actividades académicas que puede tener una institución como el ISEF o cualquiera de los servicios de la universidad, ahí además depende de la unidad de análisis que tomemos, ¿no? Porque podemos concebir redes de distinto tipo, redes de universidades, redes de facultades, redes de departamentos académicos dentro de un mismo, yo que sé, o sea, en definitiva son vínculos entre distintas personas que a su vez pueden tener diferente rol dentro de la red en cuanto al nivel de formación, la distribución de tareas que se hagan, yo que sé, no estoy diciendo nada, nada que sea demasiado elaborado, pero lo que me parece que es como el mensaje más grande, por lo menos cuando yo lo pienso esto, es que para mí, como en todo, lo más importante es que lo que sea que uno está diciendo que existe sea genuino, porque lo peor que podemos hacer es armar una superestructura de redes que después sean vacías, o sea, como que, o que en definitiva te pregunten, bueno, tenés una red que nuclea a todas estas universidades, bueno, pero decime qué hacen, y cuando vos te pones a contar las cosas que hacen, en realidad lo que hay atrás es como un montón de casilleros completos que no tienen sustento, mejor que no tuvieras nada formalizado, porque es mucho peor armar algo como si, que en realidad está vacío, yo creo que ese es como el peligro más grande que hay, sobre todo con que, yo la verdad que a las redes informales no les tengo miedo si funciona, pero es verdad también, es verdad que bueno, que los procesos de madurez de las instituciones y yo que sé, también requieren o involucran que algunas cosas se hagan en determinado marco, pero, por ejemplo, una de las cosas que creo que preocupa a nivel de la universidad y que me parece que preocupa no solo a nivel de la nuestra, también a nivel de las facultades, es tener miles de convenios que en realidad están vacíos, porque vos decís, bueno, al amparo de ese convenio, ¿qué hizo la gente? Y de repente no hizo nada. Por otro lado, es verdad que a veces los convenios son instrumentos que es necesario suscribir para poder usar determinados instrumentos y capaz que eso es lo que marca más la necesidad de formalizar el vínculo. Y a veces, de repente, tampoco es por las mejores razones, pero bueno, está bien hacerlo, yo que sé, está bien hacerlo y decir cuáles son los fines, no sé. Pero creo que esa es una preocupación que hay desde, en particular, desde el Departamento de Convenios de la Universidad y desde el Servicio de Relaciones Internacionales, de no llenarnos de papeles que después atrás no tienen contenido. Y ahí tenemos un problema que pasa en esto y también en otras cosas, y que es que una cosa de la que tenemos que cuidar nuestras instituciones académicas todas es de todos los procesos de contar que hay, las métricas, las métricas de lo que sea, porque también el asunto de la vinculación internacional es algo que da puntos y que aumenta el ranking. Entonces, claro, después como muchas veces todos los sistemas de distribución de recursos se hacen en función de eso, ahí tenemos que ser muy cuidadosos de realmente estar valorando lo que es genuino y de no armarnos nosotros mismos un sistema de cosas truchas. A mí eso me da pánico en todo, en la cantidad de posgrados, de ofertas de posgrado, la cantidad de artículos, la cantidad de revistas, todo. Creo que lo que más vale poco y bien que mucho y vacío. Eso, por supuesto, siempre es mejor mucho y bien, obviamente. Pero en la medida que estamos construyendo, creo que lo importante es cuidar mucho, mucho de la calidad, porque si no, cualquier cosa que construyamos va a ser endeble, digamos. Entonces, y las redes, como decía recién en el videíto, capaz que esa es una deformación de la biología. Me parece que son organismos vivos también, o sea, como que se agrandan, se achican, bueno, de repente geman, o sea, porque claro, cuando algo se vuelve muy grande se vuelve inmanejable y de repente para cierto propósito es mejor que se divida o, bueno, o tienen una subsección, yo qué sé. Y me parece que todo eso tiene que ser bien abierto. O sea, y de verdad, también en esto ocurre que muchas veces las redes se constituyen porque hay una convocatoria a algo, que se convoca a una red de algo. El ejemplo más claro que tenemos nosotros, que hay un montón o varias en la universidad, son las redes con la cooperación española, las redes CITED, que algunas funcionan súper bien. Pero también a veces pasa que se forma la red para una convocatoria y, bueno, y a la siguiente convocatoria, claro, como en general hay dinero, dinero para intercambio, bueno, y que la misma red se vuelve a presentar y al final terminan siendo siempre los mismos. O sea, como que eso tampoco está bueno. porque, yo qué sé, o sea, si uno se... o sea, resumiendo, a ver, en realidad el proceso de formación y consolidación creo que es siempre en torno a un objetivo común que puede ser muy diverso, también puede ser una cosa que tenga una vida durante un tiempo y después se disuelva, pero por buenas razones. No porque se murió, sino porque de alguna manera cumplió el objetivo que se había propuesto. Y el cómo se las concibe y qué las define, creo que eso, sinceramente, me parece que lo más honesto es decir que no hay reglas. Y como les decía recién, no me asusta que sean informales, pero tal, de repente sí está bueno en algún momento, sobre todo en un proceso de consolidación institucional, está bien parar y decir, bueno, a ver, qué tenemos, con quién tenemos vínculos, para qué tenemos vínculos, qué nos aportan esos vínculos. Un poco, eso creo que está bien, y de vuelta, está bien hacerlo en los distintos niveles de... y paro por acá y te dejo, Gonzalo, porque capaz que ya estoy moviéndome circular. Estamos en la misma línea. Yo comparto con Cecilia, primero que nada, gracias por invitarnos a formar parte de un proceso que yo entiendo que es muy rico institucionalmente, con muchos desafíos, y en un momento que además multiplica los desafíos institucionalmente y a nivel del país. Pero yo comparto lo que decía Cecilia, lo peor que podemos hacer es decir, bueno, para tener una red académica hay que hacer esto dentro de esta universidad que tenemos, que es una universidad que creo que tampoco nos podemos abstraer de eso, que es muy variada, que hay muchas formas de existir dentro de la universidad. Yo vengo de un servicio que es raro, Bellas Artes, en camino a una facultad de artes que hace muchos años que venimos hablando, que estamos tratando de constituirnos en una especie de red académica, digamos, en una institución académica que integre disciplinas que hoy no están dentro de la universidad, que trata de amalgamar instituciones que hace muchos años que están, con tradiciones muy diferentes, con todo lo que eso conlleva. Entonces, lo peor que podría hacer es decir, bueno, la fórmula para que exista una red académica o tiene que existir esto para que después se diga una red académica. A mí me parece que el ejercicio que Cecilia planteaba me parece que está bueno en el sentido de pensar para qué, para qué necesitamos tener una red académica, para qué necesitamos integrar o constituir o formar parte o impulsar una red académica. ¿Por qué el ICEF necesita formar parte de redes académicas? Y creo que en la respuesta a eso puede estar algún camino que el ICEF pueda proponerse, transitar y al mismo tiempo proponerlo a la universidad, que no va a ser igual al que recorre la Facultad de Ingeniería o al que recorre Bellas Artes o al que podrá tener puntos de contacto pero seguramente tenga ciertos hitos o ciertos puntos que no coinciden. Y ahí, yo tampoco le tengo miedo a lo informal, a las redes informales, creo que muchas de las redes que hoy funcionan en la Universidad de la República tienen sustento en lo informal en el sentido de que son contactos personales, son fruto de toma de contacto de docentes que hicieron sus posgrados o sus doctorados o que estuvieron compartiendo un periodo de investigación o una estancia en algún lugar y que a partir de ahí conocieron a otros colegas que estaban en otras universidades que estaban trabajando sobre los mismos temas y eso generó una relación que quizás hasta no tenga un convenio detrás pero tiene un sistema de funcionamiento de contactarse y que capaz que están alertas para cuando hay una oportunidad aparecer formalmente pero que informalmente funciona y conecta. Claro, la pregunta que viene enseguida es a quién beneficia esa red porque creo que el otro desafío que tenemos en una universidad con un sistema federal de funcionamiento intentando centralizar políticas definir lineamientos generales sin homogeneizar porque somos diferentes el desafío también está en que esas redes académicas no sean unipersonales porque creo que el problema mayor que tenemos es que tenemos muchos vínculos académicos que son a veces unipersonales, entonces se termina transformando en un engranaje no estoy acusando a nadie en particular, me estoy posicionando yo incluso dentro de eso a través de algunas experiencias, pero un engranaje de un sistema que responde a una lógica que no es de la Universidad República que es a nivel mundial, de indicadores, de índices, de el deber ser para llegar a ser investigador o para pertenecer a un grupo de investigación o pertenecer a una red académica, de completar ciertos índices de tener cierta cantidad de... Entonces uno lo que hace en una universidad con 12.000 docentes con 140.000 estudiantes, con muy pocos docentes de esos 12.000 dedicados exclusivamente a la universidad, es tratar de hacer una red académica que me permita caer en algún lado si me caigo, yo. Ahora, eso que yo me aseguro tener con una red de contactos impacta en la enseñanza de grado, impacta en los equipos de investigación que tengo trabajando en la institución donde formo equipos con otros docentes, impacta en la proyección institucional que puede tener, porque si eso no impacta, va a funcionar muy bien para el individuo, un sujeto, docente, que es un investigador, que quizás tiene una trayectoria muy reconocida y capaz que a nivel nacional hasta tenemos nombres y apellidos de investigadores que son reconocidos a nivel mundial, que es interesante ver qué impacto tiene eso en equipos de investigación propios de la Universidad de la República que están trabajando en generar masa crítica propia, local y que al mismo tiempo está formando gente, porque el desafío que tenemos nosotros no es estar nosotros, es formar a quienes ingresan a la universidad. Entonces, en esa dinámica, ¿no? Entonces yo creo que la pregunta que quizás está buena para empezar es para qué tener las redes académicas. Si es para cumplir con el ítem, pertenezco a la universidad y estoy dentro de la discusión en estos ítems, es válido y tiene un fin y un principio y un final. Si es para impactar en las generaciones que van ingresando, en los equipos docentes, en el territorio, en abordaje de temas que necesitan y requieren una mirada o interdisciplinaria o interinstitucional, etcétera, va a tener otro principio y otro final. Si es para que sea personal, tiene un principio y un final muy cortito y así delimitando cada uno de los temas. Yo creo que el desafío es pensarnos en los problemas que tenemos dentro de esta universidad y en relación a las otras instituciones que tenemos, porque también hay un sistema nacional de investigación, también hay unos fondos concursables a los que tenemos que aspirar, también hay un presupuesto universitario al que tenemos que disputar. Entonces, muchas veces el orden de las discusiones termina limitando la posibilidad de pensar más allá de lo inmediato. Sí, sí, ¿hay alguien que quiere hacer algún comentario en relación a esto? La pregunta central justamente es eso, ¿para qué me haré esto? Yo particularmente me voy a concentrar para generar conocimiento. ¿Por qué me voy a concentrar en redes de investigación, correcto? Bueno, en generar redes para que avanzase el avanzar en conocimiento o para que estuve repasando algunas cosas que había visto hace un tiempo y justamente de ahí voy a tratar de encontrar, darle valor a las redes. ¿Cómo darle valor a las redes? Para que no contribuyan, ¿no? Es decir, para decir, participar en la red tiene un valor. Entonces, este, hace un tiempo, los objetivadores recién, que vienen trabajando hace rato con esto, este, trataban de evaluar redes. Es decir, tratar de evaluar redes para que efectivamente participar, o estar en una red tenga información. Entonces, como hoy planteamos, bueno, ¿qué red tenemos en el ICER? Bueno, ¿cómo objetivamos esto? De algún lado tenemos que saber, y no me sirve decir, yo estoy en una red. No. Vemos dónde podemos darnos cuenta que tenemos una red. ¿Cuáles son los elementos objetivos que tenemos? Si todos estuviéramos en el Sistema Nacional de Investigadores, a través de nuestro CBUI, pero también a través de los grupos de investigación. Y ahí como que tenemos CBUI, donde podemos sacar los datos, yo publico con otro, y entonces voy viendo que se va conformando la red, pero también la actividad de los grupos de investigación. En realidad acá tenemos un D. En el ICER apenas empezamos el año pasado para crear los grupos de investigación, a saber si son grupos de investigación, y tenemos la referencia de los grupos de investigación, que se necesitan. Pero en realidad es un rol que alguna vez alguien llenó para poder participar en el proyecto, y después no se sabe si se volvió a llenar. Entonces no puedo objetivar si efectivamente, o los elementos que tengo para objetivar la existencia de la red, no son muy confiables. De hecho, entonces deberíamos empezar a tener elementos confiables. Podría ser el CBUI si todos estuviéramos, porque a partir de ahí estaría una... Pero no todos estamos en el CBUI, pero en todo caso la institución sí debería tener el CB de todos sus docentes, de todos sus investigadores, y ahí podríamos reaccionar eso. Ahí ya dicen que tenemos un D. Tendríamos que tener efectivamente el CBUI de todos. Y la información que obtenemos de los grupos de investigación es muy cramentada, limitada, no es sistemática, ¿no? Necesitamos esas dos cosas. Y una vez que tenemos eso, podemos objetivar las redes. Y si después tenemos objetivadas las redes, podemos encontrar qué elementos podemos valorar de las redes, para evaluarlas. Es decir, ¿qué es una red? ¿Funciona? ¿No funciona? ¿Qué existe? ¿No existe? Y después obtener un reconocimiento de tener redes. Porque si las se evaluan, bueno, ahí las pueden evaluar partes de repente, de lo que fuera. Valorar esas redes. Y entonces ahora sí, estar en una red, constituir una red, no informar. Porque está objetivada. No es informar. Ya es este... Podemos rastrear. Si tenemos cuatro días, si no tenemos cuatro de cifras, esta red funciona o funcionó de repente, ¿no? Nació, creció, se desarrolló, incapaz que se murió o se regalizó, pero apuntaba básicamente a que encontrar elementos para poder evaluar redes, que le den valor para decir luego, participar, no tener en cuenta, eso no te ocurre. Y no ocurre porque no se valoran los procesos, se valoran los productos. Yo ahí capaz que discrepo un poco. Porque me parece que en definitiva lo que le va a dar valor a la red son los productos. Sinceramente. No valoran los procesos. No, los procesos también. Pero lo que pasa es que los procesos te llevan a los productos. Porque vos, o sea, la red puede ser informal en el sentido de que nadie le llamó red de tal cosa, pero vos ves, a través de eso mismo que vos estás diciendo, digo, me parece que es como que capaz que estamos totalmente de acuerdo, pero por lo que yo te escuché decir, me parece que no estoy tan segura de que precises eso. Porque en definitiva vos, como me decías recién, así yo tengo, a ver, no tenemos que confundir el CBUI con el Sistema Nacional de Investigadores. El CBUI lo puede llenar cualquiera. Y la ventaja que tiene el CBUI es que te permite trabajar con los datos. De hecho, nosotros estamos en un proceso por el cual probablemente estamos tratando de desarrollar un nuevo sistema de formularios para las postulaciones a los programas de SESIC, que la idea es que eso después sirva para bastante más, si nos sale bien el proyecto, en el cual el CBUI forma parte de ese proceso. O sea que el currículum para postularse a cualquier programa de SESIC va a ser el CBUI y de alguna manera el CBUI va a dialogar con el sistema de postulación. Yo que sé, bueno, no me voy a ir por ahí. Pero la ventaja del CBUI es que, claro, como los datos están en el formato AC de datos, después uno puede trabajar con los datos y hacer esas cosas que vos decís. Pero vos, ¿por qué podés hacer esas cosas que vos decís? Porque tenés productos. O sea, porque la gente está poniendo ahí qué publicó, a qué congreso fue, con quién está supervisando un estudiante. Y entonces, en definitiva, las conexiones las sacás de los productos. O sea, yo no desprecio los productos. Porque, ¿entendés? Como vos decís, los productos, estamos haciendo las cosas mal porque miramos los productos. Pero vos, en definitiva, querés evaluar las redes por los productos. No, quiero cruzar la información. Por eso. La información que demuestra el CBUI con las que producen los grupos de integración. Pero es todo redundante. Porque lo de los grupos, y sobre todo el formulario de CECIC, es un formulario que alguien completó, que nadie evaluó. Porque además, el sitio de CECIC dice expresamente que la CECIC no evaluó nada. Y a veces es, a nosotros mismos nos preocupa que la gente pone que es responsable del grupo CECIC número tal. Eso no quiere decir nada. Y el que va a evaluar eso tiene que saber que eso no quiere decir nada. Eso solo quiere decir que la persona completó la ficha de autoidentificación de CECIC. Punto. No quiere decir ni que el grupo sea bueno, ni que no sea bueno, ni que nada. Lo que pasa que, bueno, es un instrumento y en el caso del currículum, lo mismo. Vos cuando buscás las conexiones estás mirando lo que la persona completó en el currículum. Como su publicación, como su presentación en un congreso, como su supervisión de alguien junto con otro investigador. O sea, por eso es que yo digo que, y no importa que esos vínculos que vos identificás hayan llevado a que fulano, mengano, sultano y perengano que vos los ves interactuar tanto, digan que tienen una red que se llama de esta manera. Por eso te digo, depende de cuál sea tu unidad de análisis y de qué, o sea, si vos lo que querés ver son vínculos, estoy totalmente de acuerdo, pero para ver los vínculos precisás los productos. Sí, claro. ¿No? Entonces, por eso me parece que no hay contradicción. eso permitiría, por ejemplo, construir la red y visualizarla. Claro, con esas herramientas que hay ahora de manejar grandes volúmenes de datos, de tener el círculo grande, el círculo chiquito, digo, sí, pero en realidad lo que sirve es que atrás tenés cosas que son productos de los vínculos, digamos. San Franco tiene... Sí. Capaz que varias de las cosas que digo las charlamos en la mesa de algún grupo de trabajo que Emiliano decía que él es integrado. Entonces, por ahí ustedes si es así y otras cosas que cumplimentan ahora. Me parece que parte de lo que dijeron nos llevan a algunas discusiones que hemos tenido. Les hago dos preguntas, un comentario y una pregunta. Sencilla decías más importante el contenido de una red que tener muchas redes. Gonzalo avanzó un poco en esto que voy a preguntar. ¿Qué es lo que nos dice si la red está viva? Porque ahí hay algo que me parece que es importante saber qué nos da indicadores de la vitalidad que pueda tener una red. Ahora, además de eso, a mí me parece que estamos pensando en el plan de desarrollo institucional en ver cómo construimos políticas institucionales relacionadas a esto. Y un poco en las dos intervenciones que hacían ustedes me parece que nos da una referencia interesante en decir bueno, no le tengo miedo a que sean redes informales, buenísimo, y veamos que eso tenga contenido perfecto porque eso también me lleva a la promoción que los equipos docentes están haciendo, las comunidades de clientes, etcétera, todo lo que eso es lo que ya existe y me imagino construir política institucional como desafío que la institución tiene, también nos tiene que llevar a lugares a los que si le damos crecimiento a lo que ya existe quizás no lleguemos. Mi pregunta es entonces, ¿cómo hacemos para complementar eso? Creo que también en esto la respuesta va a ser no hay recetas, debería escuchar qué otras cosas pueden contar, porque ese es uno de los problemas grandes que tenemos, cómo construimos política institucional que al mismo tiempo permite equilibrar, consolidar lo que hoy existe a base de trabajo del equipo docente que hoy ya están y al mismo tiempo dar lugar a aquellas otras cosas que la institución pueda llegar a entender que se necesitan. Sí, a ver, yo reitero, ¿para qué uno se asocia, para qué uno busca a un colega a 5.000 kilómetros para hablar de la disciplina que uno está trabajando o de los problemas que tiene? para decir yo estoy en contacto con otro entonces pongo eso en el currículum y digo yo integro redes con 74. El Grupo Montevideo, la asociación de universidades del Grupo Montevideo que está en otra pregunta después implícita, pero tiene un problema en ese sentido. Son 40 universidades de la región, uno a priori dice tenés 40 instituciones pensando de cualquier disciplina, ¿no? pensando mal o bien en mi disciplina, vamos a juntarlas. Primero, ¿quién se quiere juntar? De 40, 15. Primer problema, no todo el mundo se quiere juntar porque el imaginario es, ah, yo hago una red y vamos a ser todos amigos porque todos pensamos lo mismo o diferentes o tenemos los mismos problemas. No, error. Hay algunas universidades, algunos centros académicos, centros de investigación que no les importa, que seleccionan dónde ponen la energía ¿por qué? Porque la energía que pone siempre tiene que ver con generar algo que impacte en el cotidiano, no es el asociarse y juntarse por juntarse. Ahora, dentro de grupos de video el problema que aparece es, se juntan 15, bien, juntamos, ¿qué hacemos? Y bueno, primero la catarsis general, de que todos los problemas que tenemos todos, que no es negativo, es compartir las penas, digamos. Después, ¿qué se puede hacer en conjunto? Y ahí se empieza a trancar. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver, vamos a generar un encuentro. Bueno, ¿y un encuentro para qué? Porque las preguntas son ¿para qué? Porque si es hacer un evento, puede servir en una dimensión, pero se termina ahí. Si es juntarse para identificar problemáticas comunes que podamos abordar en un dispositivo, sea proyecto, sea seminario, sea publicación, bueno, capaz que empieza a ser más interesante. Si además puede servir para, yo no tengo formación de posgrado y vos tenés una formación de posgrado súper desarrollada, capaz que yo me tengo que asociar contigo y buscar mecanismos que me permitan compartir esa formación de posgrado. ¿Por qué? Porque yo necesito formar mi propia masa crítica y vos me podés ayudar. Entonces, ahí ya se puede dar otro paso y ahí Cecilia sabe, de, bueno, pensalo, pensemos en cuando ya tenés masa crítica y el otro tiene masa crítica en un posgrado común, en un título con doble titulación, en un posgrado con doble titulación, que es común. Pero de esas experiencias, en una asociación de universidades que va a cumplir 30 años y que ha trabajado y que ha puesto dinero en todas las universidades, las experiencias de posgrado en común, por ejemplo, son muy pocas. Estamos evaluando de los funcionamientos de núcleos y comités académicos que se supone que son redes académicas y aparece el problema, es, bueno, ¿qué parámetro? ¿Cómo mido la red y el funcionamiento de la red? Porque si es por frecuencia de reuniones, bueno, nosotros podemos reunir, podemos hacer esta reunión 8 veces, pero el desarrollo institucional del ICER se puede crear en el lugar donde está, si no nos reunimos para algo. Entonces, después, ¿cuál es? ¿Vamos a hacer una publicación en común? Bueno, capaz que sí. Ahora, yo tengo para aportar a la publicación, si no tengo, capaz que tengo que ver cómo empiezo a investigar o a trabajar con otro para poder yo aportar a la publicación. Pero eso no con el horizonte de que después lo pueda poner y me lo mida, sino para consolidarme yo, porque lo otro va a venir después. O sea, yo creo, y de vuelta voy a Bellas Artes porque hasta hace un tiempo, 10, 15, 20 años, la dimensión de investigación, por ejemplo, era una dimensión que estaba muy asociada a, bueno, yo soy artista, yo soy la investigación, lo que yo hago es investigación. No, pero a ver, ¿cómo lo contás? No, mi obra es la investigación. Bueno, vamos a ver, capaz que hay alguna dimensión que involucra eso, pero hay que desarrollar otras cosas. La estrategia no fue muy diferente de lo que estoy hablando. Bueno, ¿quién está en la región que nos puede ayudar? ¿Quién está en esta región que nos puede ayudar? Tenemos que formar gente, tiene que haber gente que tenga estudios de maestría y doctorado en las temáticas que nos interesa desarrollar para después poder asociarnos, para poder después generar otras cosas y hacer un plan de formación de recursos humanos del plantel docente que permita después, por ejemplo, una cosa tan simple como tutorizar trabajos de estrés. Que nosotros, hasta el día de hoy, tenemos problemas con una maestría aprobada de masa crítica dentro de la facultad del Instituto de Escuela Nacional de la Universidad Sartre, que somos igual que el ICED, somos un instituto, somos asimilados a la facultad. Bueno, pero en la nomenclatura, nosotros tenemos participación en el CDC, no tenemos voto, o sea que el proceso institucional, capaz que la diferencia es que la escuela entró en el 57 y fue escuela hasta el 92 y después del 92 le dijeron ahora vas a hacer instituto que fue como, ah, casi que llegaste pero todavía no. Casi, pero no llegaste. Pero nosotros lo atravesamos eso y es un proceso a largo plazo y las redes, en ese caso, lo que nos ha servido es para generar un movimiento interno de que es necesario tener formación que trascienda el grado. ¿Por qué? ¿Para llenar el CBUI? No, porque si hay algo que el CBUI no contempla es la formación, digo, que el CBUI no contempla, no, que no encaja con el imaginario de la formación artística, sino para poder ir generando mojones que nos permitan ir avanzando. Es como, yo no estoy de acuerdo con que haya que legitimar las redes en términos de, no digo que es lo que vos planteabas, pero que la red tiene que aparecer como, bueno, ¿cuántos puntos le asigno a la red? No, la red y no importa que lo tenga, el tema de fondo es yo me junto con 20 universidades con este fin, puede ser juntarnos por juntarnos, no va a sumar, o va a sumar en una dimensión, pero no es la dimensión de consolidación institucional, creo, eso es opinable, porque como no hay fórmula. Capaz que para ponernos un poco menos escépticos, por supuesto que siempre importa mucho, o sea, todos queremos una universidad conectada entre sí, una universidad, y eso es una cosa en la que tenemos pila de camino para avanzar, queremos una universidad conectada con el país, una universidad conectada con el mundo, obviamente, y todo eso se hace generando vínculos, o sea, redes del tipo que se quieran, nacionales, internacionales, regionales, yo qué sé, y en general, hacemos lo que podemos con los instrumentos que tenemos, que en realidad ese es un poco lo que termina determinando los encuentros, por eso es tan importante tratar de pensar en las políticas institucionales y en la manera de usarlas bien, porque en otras partes del mundo termina pasando las mismas cosas. lo que dice Gonzalo de AUGM es muy interesante porque en realidad es una red de universidades todas públicas, todas de la región, supongo que más o menos todos conocen AUGM, o sea que tenemos un montón de problemas comunes, yo diría que las mejores universidades de América del Sur están, pero lamentablemente las universidades mejores de la red, de la asociación, no son las que más participan y eso creo que es como una pena porque es como que las mejores universidades de repente están mirando vincularse hacia afuera y en eso capaz que es una cosa que tenemos que avanzar y a veces a nosotros acá en casa nos pasa lo mismo que de repente tenemos más interés en vincularnos con alguien del exterior que con alguien de la propia universidad y ni que les digo ni que decirles entre Montevideo y entre los servicios de Montevideo y los del interior con toda honestidad en CECIC nos pasó en el programa de pasantías que vieron que nosotros todo el programa de movilidad que como le digo al profesor Rico el relacionamiento académico con el exterior en la universidad de la república lo financia la CECIC punto es un dato de la realidad de CECIC no hay con qué darlo ni el 720 ni el UGM ni los programas de las otras sectoriales no hay con qué darlo punto pero por suerte igual están los demás que a veces para apoyo pero los apoyos en los otros se cuentan por unidad o por decenas en CECIC o sea está claro que bueno y por suerte lo hemos podido tener digamos pero nos pasó en CECIC que nos dimos cuenta que ahora que tenemos este muy buenos laboratorios en el interior en los servicios del interior y que incluso hay algunos de los laboratorios en los centros universitarios regionales que tienen equipamiento e investigadores que no tienen nada que envidiar al equipamiento y los investigadores que tenemos en los países de la región que era importante que creáramos un programa de pasantías de investigación o sea de las mismas que las del programa de movilidad de CECIC para hacer en laboratorios del interior porque de repente alguien quiere hacer una medida yo que sé en un super microscopio o en un equipo XX y nos pide dinero para ir a San Pablo o a Córdoba o yo que sé o a una Europa y de repente puede hacer lo mismo entonces eso para para favorecer la movilidad dentro del país o sea eso me parece que es una cosa que creo que en el famoso plan estratégico de AUGM hay que hay que contemplar que y eso porque eso también no me quiero ir pero pero está claro que en definitiva la conexión de la universidad a la interna la conexión de la universidad con el medio y la conexión de la universidad con el mundo todo eso se da a través de redes o sea es otra dimensión para evaluar en las redes donde están los protagonistas si están todos acá si están en la región si están en el mundo yo que sé pero es verdad que tener los datos para chivear con los datos está bueno pero lo más importante es que y como están vivas bueno están vivas si uno ve que se siguen sumando cosas que la gente sigue organizando cursos juntas armando reuniones dirigiendo gente teniendo artículos armando cursos no sé porque además en general esas cosas ocurren como todas juntas en la medida que el asunto se pone en marcha yo estaba pensando una pequeña diferencia entre que sean que no sean formales es una cosa pero que sean invisibles es otra ¿verdad? o sea no tienen por qué ser formales pero sí está bueno que se visibilicen y que el ICES puntualmente sea consciente de cuáles son los vínculos a través de las redes que están funcionando y que están vivas como planteado ¿no? porque que sean visibles hace que se democraticen se puedan usar haya intercambio de información se potencien eso que vos decís siempre es fundamental el asunto de la generosidad académica por decirlo de alguna manera eso es fundamental para cualquier proceso de construcción o sea cuán este sí y eso eso yo creo que es una de las cosas que sería muy importante que valoráramos en lo que es el aporte a la construcción de un colectivo en el nivel que sea porque eso de vuelta uno lo ve en distintos niveles en un departamento lo ve como es la persona con respecto a su grupo con respecto al resto del departamento en el consejo de la facultad como se porta el departamento con los otros departamentos en el CDC como se porta la facultad con las otras facultades es como tremendo tremendo pero bueno continuamos entonces con esta segunda parte de la mesa Gonzalo vos habías quedado con ganas de decir algo sí a ver yo creo que los desafíos que tenemos no solamente que tiene el ISEF que tiene la universidad es en cuanto a las redes académicas en relación a lo internacional es definir también el para qué en general y ahora estábamos conversando un poco hay como un imaginario y bueno que hemos alimentado formamos parte todos de ese imaginario de que el hemisferio norte y los centros de investigación académicos del hemisferio norte son hacia donde hay que mirar entonces hemos ido a España a hacer los posgrados yo personalmente de hecho o sea que le dan otra mano soy culpable pero siempre postergando una mirada hacia el barrio y hablando del grupo Montevideo y de las redes del grupo Montevideo o tomando el grupo Montevideo como una red hay universidades muy importantes y muy fuertes que ofrecen muchas veces un nivel de formación de posgrado que es igual o en algunos casos quizás mejor en el sentido de proximidad que lo que puedan ofertar una universidad en Europa entonces si a eso nosotros agregamos que el imaginario que se fue alimentando siempre fue porque en Europa había dinero que ayudaba a la cooperación internacional entonces eso permitía generar redes que si no nosotros sin dinero no podíamos en los últimos 20 años esa ecuación de alguna manera no es que Europa no tenga plata ha redireccionado sus fondos en el último llamado a red a proyectos Erasmus Europa destinó casi un 10% de proyectos que involucran a América Latina el resto están preocupados por las situaciones que tienen en África las situaciones que tienen en Europa extracomunitaria en Asia y eso también reconfigura un mirar hacia las universidades que están más cercanas que compartimos problemas que compartimos muchas veces historias institucionales y que hemos algunas veces pasado por encima ese problema también lo tienen las universidades grandes de la región lo tiene la UBA la tiene la UPI lo tienen muchas universidades que se han proyectado algunas veces por estrategias país Brasil tuvo una estrategia en su momento de formar a los recursos humanos en Brasil entonces mandaba a los docentes los formaban y volvía que fueron quienes después fundaron o impulsaron los programas de posgrado doctorado mestría que hoy tiene Brasil más toda la política universitaria que se aplicó pero nosotros a nivel universidad y en cada uno de los servicios universitarios nos debemos una discusión que no hemos saldado que no hemos dado Cecilia decía ahora y yo lo comparto lo reafirmo y los números hablan la cooperación internacional de la universidad de la república o los vínculos académicos internacionales de la universidad de la república casi que no pasan por el servicio de relaciones internacional pasan por la SESIG o pasan por la SESIG más la sectoral de enseñanza más la comisión coordinadora del interior que impulsa programas de pasantías en el exterior congresos en el exterior etcétera y ahí hay una política implícita que de alguna manera según nuestro personal es bueno que cada uno se maneje que cada uno se maneje en el sentido de los docentes buscan sus redes los grupos buscan sus redes y bueno las facultades van presentándose a las herramientas que se tienen yo creo que la universidad tiene debe darse una discusión capaz que no es el mejor momento ahora pero la vamos a tener que dar de lo que estamos invirtiendo en construcción de redes académicas sean formales o informales ¿para qué? no todo no con el afán de controlar todo pero sí de hacer política de decir bueno la política va a ser formar recursos humanos para que asuman para que cada centro universitario cada facultad instituto o escuela tenga una oferta de posgrado legítima local con recursos humanos locales podría ser una línea capaz que la respuesta es bueno pero ya casi el 80 lo tiene bueno pero hay un 20 que no entonces capaz que puede haber una línea política de impulso a eso o impulsar la constitución de redes que reflejen trabajos de acumulación ahora no ha habido ni en el rectorado anterior ni aún se han dado los tiempos en este periodo rectoral de dar una discusión en el consejo creativo central acerca de a dónde nos queremos vincular y para qué nos queremos vincular con España porque España nos gusta porque es lindo ir a España entonces tenemos que acompañar una política de internacionalización con universidades españolas porque aparte hablan español entonces es más fácil o tiene que ser la región Mercosur o tiene que ser Estados Unidos o tiene que ser Asia porque también han aparecido las discusiones en el grupo de cómo asociar una red con otras redes tienen esta discusión la discusión es vamos a asociarnos con Asia porque en Asia hay un impulso y hay qué fondos entonces si esa es la lógica de la discusión está bien va a conducir a ir a buscar fondos no va a conducir a fortalecer determinados espacios en función de una política va a seguramente generar proyectos donde viajen grupos de a veces no personas vinculadas a la academia inclusivamente sino vinculadas a la Secretaría de Relaciones Internacionales no es el caso de Uruguay pero a nivel del mundo la Secretaría de Relaciones Internacionales muchas veces genera proyectos para participar las secretarías como secretarías en los proyectos entonces esa no es la realidad de Uruguay pero participamos en un complejo de ese tipo entonces la pregunta de fondo es ¿para qué? ¿y a dónde? porque capaz que la universidad tiene que decir bueno en este periodo quinquenal de austeridad republicana in extremis sin incremento presupuestal solamente para los DT y el interior lo que tenemos que hacer es concentrarnos en el patio y entonces decir bueno vamos a trabajar con las universidades brasileras que podamos porque además hay problemas asociados a la coyuntura política puntual o con las argentinas o con las chilenas esa discusión la universidad no la ha dado yo participo en lo que era la Cricri ahora es la CAI y el futuro será otra sigla con C pero nunca de los proyectos que surgieron desde esos ámbitos al Consejo de Cultivo Central logramos generar la discusión en un Consejo de Cultivo Central de bueno la Universidad de la República ¿a dónde va a mirar? no para homogenizar sino para decir bueno lo poco que tenemos o de todo lo que tenemos de los 80 de los 80 millones de los 70 millones que destinó la CECI y los 16 millones que destinó el Servicio de Relaciones Internacionales de ese dinero ¿cuánto vamos a definir hacer política en relación a un lugar geográfico y en relación a una línea de desarrollo académico que es lo que me parece es el desafío de constituir es interesante que esas mismas preguntas se está haciendo y se están internamente justamente centrado en este tema porque con el grupo lo conversamos cuando planteando este tema o lanzando este tema entre el grupo se planteó qué va a pasar en un contexto de restricción porque en realidad la Universidad va a tener un sistema de situación de restricción ¿no? y el patio parece que está también restringido bueno está complicado cuando me preguntaron yo le dije miren hay que ir con un libro los buenos y los ricos hay que tratar de buscar donde haya fondos que se pueden agaptar ¿no? seguramente el lugar es poco apetitoso no porque poco amigable está más ¿no? por ejemplo Alemania por ejemplo China en mi caso en mi caso por ejemplo la Secretaría de Deportes mandó deportistas a China una batada de gente y alguna vez hablamos con algo docente acá en el instituto y dice el mundo no bastante docente esa China bueno hay que ver esa formación en China es universidades chinas potentes hay sin duda no sé si se sabrá el deporte o la de verdad como es pero como que en realidad la política es la necesidad es decir ya sobre la crisis de los milles que también fue un desastre y hubo que salir a buscar recursos afuera probablemente en Europa era más fácil tratarlo en aquel momento bueno en Europa también está en Uruguay cuenta con esta cuestión de que al haber sido graduado no es un país ya más en vía de desarrollo entonces claro no somos susceptibles de donación ni ese tipo de cosas por parte de Europa pero evidentemente en China sí y Alemania lo abrí con Liliana alguna vez yo ve hasta el año pasado había una responsable del sistema de cooperación que ya no está más acá en Uruguay y ella decía que tenía más ofertas que demanda claro con Alemania la barrera es el idioma claro porque las universidades alemanas son muy buenas tanta conciencia tienen de eso que incluso dan un curso de idioma a la gente exacto prepara antes de prepara para la universidad y también pasa que en el ambiente académico en el grado no pero en el posgrado se manejan en inglés o sea aunque la gente no sepa alemán igual académicamente funciona lo que pasa que lo que es difícil es la vida porque una cosa es el lugar de trabajo estar en la universidad y otra cosa es después vivir si uno tiene que ir a la panadería no va a pedir digo yo qué sé y hay que ir a la panadería si uno está viviendo en un lugar o al super o al super pero la de AD tiene más demanda más oferta que demanda pero tampoco es que tenga una oferta enorme lo que pasa que es verdad pero sobra por el idioma ellos son súper conscientes de eso son súper conscientes tan conscientes son de que académicamente en el posgrado funcionan en inglés pero tienen claro que son opciones muy potentes porque lo que ofrecen ellos es sumamente si fuera otro idioma en España sería sumamente apetitoso para mucha gente porque además tampoco presenta que se quede no quiere que se quede no si después lo tienen en una red si necesitamos que vengas un rato y que vayas vengas y que vayas pero bueno como que una estrategia de salir a buscar están los fondos por ejemplo Alemania por ejemplo China son lugares que se empiezan en política y este pero yo creo que igual los vínculos los tenemos o sea los fondos siempre te facilitan y son los que hacen posible que algunas cosas ocurran pero me parece que los vínculos los tenemos que tejer en función del interés académico porque si no nos torcemos y bueno y aunque tengamos restricciones yo que sé está el presupuesto del aseciclo vamos a seguir teniendo ahí el problema que tenemos es la cotización del dólar que es fatal no es fatal bueno la moneda extranjera quiero decir y el valor de nuestra moneda pero bueno y el vínculo con España es muy fuerte por el idioma pero también por el dinero porque ahí España funciona con Iberoamérica un poco como el mundo sajón funciona con sus ex colonias también porque tienen programas de cooperación en parte bueno por si son siempre las mismas razones que gobiernan el mundo por la supremacía o por no quiero usar la palabra dominación que capaz que es un poco fuerte pero de alguna manera por el interés en mantener el vínculo cultural con los países que de alguna manera fueron sus ex colonias eso eso se nota mucho y sigue sigue pasando con este si es claramente si en Inglaterra y en Francia y en Alemania bueno funcionan con las ex colonias los alemanes tienen algo igual que ellos mientras las personas sean buenas no importa de donde ven o sea ellos tienen eso como las becas Von Humboldt y eso que no importa es para los mejores del lugar que sean yo que sé pero bueno son poquitas son poquitas y hay que calificar para eso también pero bueno no estamos diciendo nada que no sepan los demás pero en definitiva esto es esto es en realidad para el vínculo con el exterior pero bueno para el vínculo y tampoco y es verdad que no siempre uno quiere tener más recursos pero tampoco es que que no tengamos nada y ahora hay algunas de las herramientas que hemos desarrollado en este en este año COVID que yo creo que las vamos a mantener a veces hasta hay que regularlas porque hemos tenido una epidemia de webinarios que uno ya nos hace que a veces es como está como demasiado eso espero que se haga un poquito más selectivo porque además claro es más fácil contactar a cualquiera y aunque esté en la otra punta del mundo y hacerlo participar entonces como que todo el mundo quiere organizar webinarios de todos los temas no sé eso creo que va a ir llegando a un punto de equilibrio pero razonable razonable y Paul en la mesa anterior decía no podemos hacer de cuenta que no está pasando nada está cambiando digamos la comunicación y la virtualidad y las redes académicas también van a cambiar en función de la virtualidad donde la presencialidad va a pasar muchas veces en un segundo plano y podemos pensarlo como una oportunidad más que como un obstáculo que no está no está en el segundo plano que no está que no está que no está la